Tiene aquí alambrita, ¿vale? ¿Cómo está la racha? Dentro de uno, un segundo. Quiero ver... ¿Tiene que haber trampa de Capcom? No, tiene un smoke y... Vale, la maluma está ahí dentro. Tiene un smoke, una alegría y las malumas aquí. Me gusta como lo hemos utilizado. Las malumas. Vale. No lo podríamos comer, ¿eh? Ah, vale. Se lo inhibes, pero durante unos segundos nada más. Ah, vale. Ah, ¿no? Aquí no te afectó. Tiene otro. Aquí mataste a Maluma. A Maluma, a Maluma. Vamos a entrar. Tiro bomba, güey. Mierda. Si se está cerdeando, está en la puerta de principal, tú. O de... Cuadrado... Cris, ¿cómo se llama eso? Cuadrado, ¿no? Buah, buah, buah. Me han hecho el combo. Smoke... A grosso modo, ¿tú quién eres, Drey? Joder, tener dos ya... Dos me parecen bastante. Lo lleva el Wamae, lo lleva el Castle. Ponla, 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 ponla tú. Es que mira, mira, mira. Mira, ven para acá, me vuel... Sorprendeme. Ahí, ahí, eso estaba yo pensando. El rollo aquí, ¿no? En plan, ahí. Jajaja. Una locura, eh. Esto es una locura, chévales. La Hamba esa, en Compety, la es a dar chicha, eh. Va a ser una tocada de huevo. Estoy corriendo aquí con... Con el nuevo. Tengo conmigo arriba, ¿vale? Naity escopeta, ¿no? Para hacer un impact 3. Va, una herida arriba, ¿vale? Van con Finca, sí. El problema es que han quitado un montón de... De impacts. Van con Finca, porque Finca le hace counter a... A Maluma. Ah, ahí tenemos que traer un smoke. Para con Maluma, liarla. Va, tienen Finca, Maru, eh... Nomad... Le di en la cara, tío. ¿Qué arma es esa? Tengo que estar en principal. Tenéis uno en cocina. ¿Qué? Vale, van a entrar desde principal, ¿vale? Vale, abren los... Abren el pasillo. Oh, tío. Mega obsis. Digo... No, ¿quién tiene a Maru? ¿Lo tiene? Madrid. Madrid, Madrid, Madrid. Por puente. Con dos huevos. Yo te pego el chute de fin. Con la ventana directo. Por la trampilla. Y lo pruebas, tío. Por la trampilla. Por la trampilla, sí. Con 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 la trampilla. Pero seguro que va a haber un rata por ahí abajo y me va a matar. Yo voy contigo. Sí, sí. Conmigo para ver cómo muero. Confía, confía en mí. Si vos escuché, Drit, tiras el gancho y no te hablan hasta que no me deis, ¿no? Es verdad, mira. Es verdad, mira. Pruébalo ahí. A ver, a ver, inténtalo por ahí. Venga. Mira, por aquí entro fácil. Easy, easy, mira. Un patadón. Hola, aquí está buenas tardes. Ja, 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 ja. Ya estaríamos. Preparate para la trampilla, va. Sí, sí, sí. Está media rota, eh. Tienen una táctica contra... Pero entra por esta. No seas cobarde. Es total de cobardes. Entra por esta. Ja, 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 ja. Señores. Recordadme cómo era. Hostia, no funciona. Ahora. ¡Aquí no me dio para elegir! Ja, 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 ja. Descargaba uno, pero habían dos. En el mismo sitio, tío. Sabían nuestro... Oh, no. Se ha bobeado, tú. Venga, Miguel. Ahí estamos. Se ha bobeado. Vale, no tengo granadas porque no tengo... Joder, tío. Va a granada, va a granada, va a granada. Puff. Hala, hala. Que han puesto un Jägger. Adiós. ¡Otro ahí! A la izquierda. Pipa, pipa, pipa. Lo pipeo, lo pipeo. Me ralentiza la mierda esta nueva. Bueno, bueno, bueno. Hostial. Se ha bobeado la carga esta, tío. Ya, pero estos... El cacharro ese, tío. No puedo encargar el cacharro ese. Está rotísimo, bro, eh. Está muy roto, eh. Ven pa' acá, Miguel. A ver, sorprendene. Aquí, aquí, aquí. Vente pa' acá. Yo creo que si la pared reforzada y abrimos un hueco aquí arriba... Sí, mira. Lo he puesto aquí, así, con una... Con una piña de impacto. A ver si funciona. A ver si vienen por aquí. No sé. Ojo, pero este... Este gadget, tío, con guamais y... Oye, por aquí. Se ha muerto. Mira, mira. A ver si afecta, Adri. Te van a pushear por aquí. Como te he dicho. ¿Dónde lo pusiste? No, no afecta. Pasan corriendo. No funciona, no. No, no. Pero porque lo pusiste en el suelo, ¿no? Sí. A ver, voy a probar. Tengo aquí, eh. Toquillas. Sí, me ha abierto toquillas. Blancado, ¿verdad? No. Toquilla, blancado. Estoy escuchando un alarma. Pues eso es arriba, eh. Sí que... Sí, sí. Sí que funciona hacia arriba la alarma. Sí. Adiós, de la mierda. Claro, me acuerdo. Te digo que he puesto dos arriba. O sea, una es el... Adiós. Adiós, caramelo. Justo en el pixel. No sé, tú dime dónde vas a poner uno para que yo campear con los humos. Quiero matar con los humos y ese que acher. ¿Tú eres? Eh, smoke, eh. No voy a ser... No sé. No puedo hacer más, eh. Con los humos. No hay niña. No hay niña que ir. No, lo haces con sus brazos de camuflaje. ¿Has visto? ¿Cómo lo estoy? ¿Has visto? Qué preciosidad. No me eres mucho, eh. ¿La misma o no la han cambiado? No, cámara, las de fuera y alguna que sigue se hace mejor. ¿Qué hace bikini? Ese bikini, ese bikini se me meto. Esto me abierto aquí. Al de arriba no hagamos caso. ¡Ojo! ¿Estás poteando con qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Vamos, vamos, vamos. Vale, pues... Nooo. ¿Por aquí pueden saltar o no? Sí, por ahí arriba. ¿Por aquí se puede o no? Sí, también. Ol, ¿qué dice? ¿Tú caes? Pero bueno, ¿o no? No, no, no. ¿Confías? Sí, 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 confío. Madre mía, lo que falla. ¡Adiós! ¡Aaah! Creo que bueno, sí. Creo que tienen... ¡Adiós, loco! Thermite con escopeta. Perfecto, el fan. ¡Ah, sí, confío! Vamos a rushear, hermano. Yo rusheaba, eh, cuando siete pares. Dale, dale. Sí, sí, sí. Casi no tienen tramperos. Están aquí ya, tú. ¡Aaah! Qué bien rusheo. Ahí va, que lo interroga. O menos más. Sí, hay tres tíos aquí. ¿Esto qué es? Esto parece una hippie. Push, push, bikini, push. He's back. He's dead. Ah, sí, tú. Ahí está picando. Lámelo. Tengo un drone que te la mero. Como que ahora tengo clamores. Sí, abre. Se preocupe. Oh, ahí va. Justo que me viene el otro topic. Buena. Ay, bikini, bikini, bikini. Me igual estás tú solo, eh. Oh, Dios, que es un Oryx, tú. Que es un Oryx. Estoy agregando lo que faltaba. Cuidado. Bueno, el Nero va a tope. No, 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 no. No sé. Ay, Dios. Hostias. Madre mía, no me pasas. Ay. Vamos ahí. Vamos, una tirita, caramelo. Yo estoy a siete, compañero. Vamos a dar la vida. No, ahí, ahí. Apúcese la pela, mira. Apúcese, mira. Ahí, a tope. Lo que va a cargado, mira. Ah, pues no. Te reseteo, ¿no? No, no, no. No, 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 no. Eh, una bajada. ¡Adiós, a tres! Está en costo. No, no, no. Una melisa. Ahí va, ¿qué dices? Ay, Dios, bro. No lo creo, eh. Imposible. Qué pick más trae, Halt, chaval. Imposible. Mira cómo va volando. Joder, ahora igual. Es que da gusto, eh. Ahora. No, yo le pensé que nos clipe ahora aquí con la Maru, porque el oficial te va a comer un moco. Mira, que he decidido centrarme un poquito. Ya está bien. Desablo la vida, no te preocupes. Tira. Me ha olvidado. Tira la tierra, diamero. Ahí va, ahí va. El texto maestro, pero eso nos va a decir de todo. ¡Dios, triple! ¡Adiós, tío! Le he dado, loco. Ojo, me ha abierto algo, un rotation o algo Vale, ponte detrás Adiós, que buena esa El toma boca hermano, lo he visto en 4K Te he dicho que ya me habías despertado Que la de antes estaba comiéndome un bollo Vale, a la izquierda vamos a tener a alguien 100% Lo flasheo Vaya la armita Vete, que derropa eso Adiós, no me he roto esto Cuidado con esta cabeza Cuarto Ah, que está roto ahí No, no, no Hasta pronto Estaba Cuarto maybe eh cont años Arquitecto E ah Eh 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 Eh